Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Y ese algún Yo lo jugué Y todavía Valor me sobrará Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos Que me maten Y alcahuiquen Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Yo lo jugué Y todavía Valor me sobra Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos Que me maten Y alcahuiquen Albur de amor Valor me gustó Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Como era pobre Y yo mi vida Que me maten a balazos Yo lo jugué Y alcahuiquen Y alcahuiquen Y alcahuiquen Y alcahuiquen Y alcahuiquen Y alcahuiquen Que me gustó Y alcahuiquen A balazos que me maten y alcahuique.